Oración de la mañana para dar gracias a Dios. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver, detrás de las apariencias, a tus hijos, como los ves tú mismo para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia y que sólo permanezcan en mí los pensamientos que bendicen. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Gracias Padre, porque mis labios se mueven para expresar mis sentimientos del amor que siento por ti. Y así quiero adorarte y bendecirte en este nuevo día Señor, por lo que tú eres oh Dios creador del universo, quien todo lo puede, quien todo lo ha hecho. Grande poderoso y misericordioso eres tú oh Padre bendito, digno de alabanza y adoración. Gracias Padre, porque puedo hoy hablarte y también podré hablar a todas las personas con quien tenga que relacionarme en este día Señor. Oh Padre bendito, ayúdame para que en este día broten de mis labios palabras sabias, que cada una de mis palabras sean como un bálsamo a todas las personas que estén a mi alrededor, que mis palabras edifiquen, consuelen y produzcan entusiasmo, en las personas que están desanimadas o que no quieran seguir luchando por la situación tan difícil que están atravesando. Permíteme Señor que con cada una de las personas a quien hoy tenga que dirigirme, solamente broten palabras de vida, oh si Señor, y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, para que todo, absolutamente todo Señor, lo que hoy diga, atraiga sobre mi abundancia de bendiciones, en bienes espirituales y materiales. Te alabo y te bendigo Señor por este nuevo inicio de este día tan maravilloso y este encuentro contigo Señor. Oh Señor, elevo mis manos a ti, oh Padre amado, para darte gracias. Oh Padre, que con estas manos yo pueda trabajar Señor, tómalas, limpialas de todo aquello que impide el fluir de cualquier bendición para mi vida, que tú tengas para hoy, Señor. Permíteme Señor que en este día pueda disfrutar de todas las bendiciones que me corresponden por ser tu hijo o hija. Mira, te presento oh Dios estas manos vacías. Llénalas de tu poder Señor. Bendito Padre, solamente te digo que te alabo, te bendigo y te glorifico y te pido que con todas las personas que tenga que relacionarme durante el día, oh mi Dios, hoy pueda transmitir paz. Con cualquiera de las expresiones que tenga que decirles a través de una palabra, que solo broten de mi corazón palabras de amor, de felicidad, de gozo hacia los demás, para contagiarlos de ese entusiasmo y que sea un día maravilloso, un día esplendoroso, inolvidable, porque tu Señor Tomás estas manos y me las bendices. Gracias, bendito sea Señor. Señor, antes de iniciar este día quiero pedirte perdón, he pecado contra ti Señor, sabemos que el pecado trae también ruina, perdóname Señor y fortalece mi espíritu para abandonar todo aquello que me haga daño. Oh Señor, hoy te suplico bendito Dios que me ayudes. Tú conoces la situación, la circunstancia. El dinero no me alcanza, son más las salidas que las entradas y hoy te pido que me permitas que las entradas sean mayores que las salidas para, así Señor, llevar todo lo necesario a mi familia. Gracias Señor. Señor, hoy te suplico que nunca permitas que las situaciones difíciles, las deudas, la falta de empleo, me hagan renegar de ti. No Señor, que siempre tenga en cuenta que todas las crisis son para bien de los que aman al Señor, porque tú estás ahí haciendo salir y surgir una cosecha de bendiciones. Por eso, hoy recibo esa cosecha de bendiciones que habías preparado para este día y sé que muchas bendiciones más, llegarán para mí. Solo te digo Señor gracias. Ayúdame a tener siempre mi fe puesta en ti y en nadie más, que las circunstancias, que los problemas, nunca me hagan partir de ti Señor. Al contrario, que sirvan para acercarme más y más y alabarte, bendecirte y glorificarte. Que el desánimo desaparezca por completo, que nunca más regrese a hacer daño a mi vida, a mi trabajo, negocio y familia, porque hoy proclamo que soy libre de toda deuda. Tú la pagaste en la Cruz del Calvario, porque me compraste a un alto precio con tu sangre liberadora y sé que al iniciar este día, ya puedo proclamar y decir soy libre, libre de toda deuda, de toda opresión, de toda enfermedad, libre de toda atadura, de toda maldición porque tú eres oh Jesús amado, el dueño de mi vida y con esa muerte y resurrección. Tú hoy me resucitas al cambio, a la prosperidad y a la libertad, tanto espiritual como material. La divinidad de Dios se acerca a nosotros, mediante la sangre de Cristo. Carne y hueso se nos igualan para que sepamos amar al otro en su infinita bondad. El amor es lo único victorioso y a lo cual debemos darle las gracias. Agradecemos Señor la gracia que nos otorgas desde la eternidad. Señor, mi oración ha llegado hasta ti. Te agradezco y te alabo, porque has sido cariñoso conmigo. Cuando te he necesitado, tú has estado. Has tenido paciencia conmigo y me has liberado de mis miedos y dolores. Quiero, Señor, que todo ser humano te pueda dar gracias. Que toda la humanidad proclame la grandeza de tu reino, porque eres fiel con todas tus promesas y leal en tus acciones. Te doy gracias, porque eres grande, pues me has liberado. Cuando yo estaba cayendo, tú, Señor, me sostuviste. Cuando me estaba quebrando, me sanaste y enderezaste. Vivo confiado porque mis ojos te reconocen y vivo agradecido porque recibo cada día tu pan. Te doy gracias, gracias, porque sacias de favores a toda persona que te suplica. Estás cerca, Señor, de los que te invocan, de los que te llaman con confianza y sinceridad. Te doy gracias, Señor, porque satisfaces los sueños de los que esperan en ti, y siempre estás dispuesto a dar tu salvación a los que te invocan. Señor, es verdad, yo sé que tú me amas, y porque yo también quiero amarte siempre más, te doy gracias porque me guardas y cuidas en tu corazón. Amén. Amén.